Música Cuando las cosas se devuelven Das de lo que recibes Recibes de lo que das Lumerán Te odian, luego te aman Si no te hablan, te llaman el drama Mímica ley enquebrantada ¿Quién es Luis Butón? ¿Quién es Agatha Ruiz? ¿Eras rara? Te vístete de tu cuerpo Y verás que tu alma huele a nada Dale doscientas, anciana, mi pana Puede que seas mañana tuyo Y lleve esas ganas ya No sabes, mis hermanos, mis hermanas Mis paredes, mi viejo, mi mamá Ante morir baleado, disparar las balas Y si te vas de cama en cama No serás apetreada mujer Pero serás engañada por el hombre que más amas Drogate embarazada para ti es como si nada Citarás a luz a un pobre drogadicto del mañana Le voy a libertar que veo si me salgo en New York Toda la porra lanzada serán devueltas a George ¿Crees que busco los famos hermanos? Quiero ni amor, me conoces bro Te envidio, no me conozco ni yo Tú, busca tu boca a mitad y a tu corta edad ¿Quieres amar? ¿Quieres besar? ¿Quieres amor y una amistad? ¿Verdad? Cambiar tu realidad y en exaltar Verás que te arrepentirás de verte divorciado Tu libertad no he vuelto atrás Verás a este boomerang caer Traer paz para Israel, libertad para el rehen La vida es un vaivén de mal y bien Y no hace falta tener fe Si no creer en que Todo se devuelve, men Todo lo que has hecho en el presente Será lo que el futuro te depara Si lo sabes, pero en vez de inventar Solamente, si no, pues será tu mañana Y así donde querés llevar Si yo veo como te puedes bajar Inconsecuente el pasaje Todo ese dinero que se gastan Mañana no estará Tomerán carne de fantasma Servicio militar en tu país es una trampa Defiéndete matando Ver si tu patria se salva Lazo este avión de papel hacia la torrentel Huye del celular Quieren controlarte a través de él No sé Mucha propaganda anti-cigarro Y gracias a fábrica buquesa Andamos respirando barro Me expreso Con la libertad de un expreso Busco el anexo de acceso al sexo En exceso luego el nexo Entre pasión Carne y corazón Entramos mi presión de hacer De tu pecho mi colchón Yo tengo un don Y un montón de ideas bajo el gorro Mi rap se regala como zorra Con la astucia con solo Amo el calor de la gente Voy por más, yo te doy Tú me das, ah, boomerang Es normal, suele suceder Escupir al cielo sin saber De pronto ir a la calle A confiar que lejos de ti está a perder Arriesgarte y verás como el caer Te ayudará a aprender Lo que has hecho en el presente Será lo que el futuro te depara Si lo sabes, pero en vez de mentar Solamente, si no, ¿cuál será? Mi mañana Y así donde querés llegar Si yo lo veo, no te puedes bajar En consecuencia, al pasar, sin pensar Te caerás dentro de un boomerang